la manzana mordida bienvenidos a un nuevo episodio un nuevo tutorial en la manzana mordida hoy vamos a aprender a enfocarnos una función genial que incorporó ios 15 y también ipad o es 15 así que en este caso te lo voy a mostrar desde mi ipad 2020 mi ipad pro pero todo lo que te muestro también se aplica en ios así que comencemos a comprender las implicancias de podernos enfocar para que no nos molesten cuando estamos trabajando o divirtiéndonos mira en efecto hoy aprenderemos a enfocarnos a concentrarnos a tratar de evitar que las distracciones nos saquen del flujo de trabajo de relax de meditación de entretenimiento de lo que estés haciendo en el contexto o en el momento que lo estés haciendo y para eso vamos a hablar de una función de ios 15 y de ipad o es 15 que se llama enfoque de que se trata lo que vemos es y es muy dependiente de dónde tocas si tocas en esta parte te va a abrir el menú pero si tocas en el icono directamente va a habilitarse ese modo y de que se trata de un sistema de minimización de distracciones es decir que te permite configurar qué aplicaciones o qué personas pueden llamarte e interrumpirte y trae algunas funciones pre creadas como por ejemplo el modo trabajo yo hice un modo que se llama podcast o un modo no molestar conducción lo que sea como notarás vamos a hacer algunas configuraciones y algunas modificaciones si estamos en esta vista si clickeamos y estamos en esta vista vamos a apagarlo verán que en donde toco se activa el método o si no verán que hay tres puntitos a la derecha que nos permiten configurar y vamos a empezar conociendo cómo se configura un servicio en particular al clickearlo me dice si deseo iniciarlo durante una hora si deseo dejarlo iniciado y se cambiará el estado cuando yo lo quiera vamos a clickear y ahí quedó en modo no molestar y no va a salir de ese modo no molestar hasta que yo no vuelva a tocar sobre el botón o en el botón rápido que es este iconito sin embargo puedo definir que funcione durante una hora hasta mañana a la mañana que puedo definir que mañana a qué hora es mañana a la mañana o puedo configurar algún tipo de automatización como por ejemplo dejar mi casa si salgo de mi casa bueno se activa un modo especial por ejemplo conducción podría ser una de las posibilidades sin embargo todo esto es configurable y si clickeamos acá abajo nos permite ir a la ventana de configuración dentro de la opción de configuración lo primero que tenemos es obviamente la opción de encender o apagar si lo encendemos se queda en el modo como pueden ver acá arriba en el modo que hemos definido y existen en la parte de arriba dos grandes opciones que son las personas que vamos a permitir que si nos llamen automáticamente nos interrumpan o las apps que permitimos que nos interrumpan el estado del enfoque si una persona desea interrumpir nos va a recibir una notificación avisándole que me encuentro en ese modo y me va a decir qué modo estoy por ejemplo conduciendo grabando grabando un podcast lo que sea luego puedo configurar si está en mi pantalla de inicio o en la pantalla bloqueada la pantalla de inicio me permite ocultar directamente los globos de notificaciones algo que hago habitualmente como por ejemplo en este momento estoy grabando el vídeo con el sistema de captura de pantalla del ipad entonces si quiero simplemente lo puedo activar para que cuando estoy grabando la pantalla se active automáticamente que ahora te voy a mostrar o puedo definir en qué página personalizada me mostrará las notificaciones en mi caso yo sólo tengo dos páginas entonces puedo decir si quiero mi página de inicio o mi página secundaria vamos a dejarlo apagado y el modo este no molestar además me permite en la página de bloqueo es decir la que sale la que aparece previo a que presentes o tu face id o tu touch id según la unidad que tengas entonces podés atenuar la pantalla para que no se presente completa o silenciar las notificaciones en la pantalla la verdad son funciones increíbles en este caso de no molestar yo lo utilizo cuando termina mi día de trabajo para poder ver mis series para poder entretenerme entonces configure dos activaciones automáticas una que es de 19 es decir de las 7 de la tarde a las 8 de la mañana todos los días verán que tengo de lunes a viernes en ese horario y encendí que deba respetar el horario sí y también lo active para todos los fines de semana sábado y domingo enteros como pueden ver y originalmente le ha puesto de 0 a 23 59 para que no me molesten en ningún momento del fin de semana pero después entendí que si apagó la palabra horario que desde mi punto de vista debería desaparecer esta opción si apagó la palabra horario simplemente va a no molestarme en todo el fin de semana algo interesante según los días que yo selecciono abajo me pone en tres semanas si es de lunes a viernes o los fines de semana si corresponde a sábado y domingo y se pueden agregar además otros tipos de automatizaciones no solamente la hora como por ejemplo al llegar o al salir de una ubicación en particular que lo hará con el gps o también se puede cuando se ejecuta una aplicación que te lo voy a enseñar en un minuto con una activación inteligente por lo tanto ese es el panorama básico del enfoque yo me creé uno que me resulta muy útil que se llama podcast que cada vez que me voy a poner en modo de grabación de podcast me lo enciendo para incrementar mi efectividad y que no me distraigan porque suelo distraerme mucho cada vez que estoy trabajando con las notificaciones o los alertas porque suelen ser problemas pero en este caso les voy a enseñar cómo se crea uno desde la ventana principal se puede oprimir el más y me va a generar una guía de paso a paso con la cual lo puedo crear puedo utilizar uno para leer jugar para entrenar para muchas cosas en este caso vamos a ser personalizado así te lo explico entero y de qué se va a tratar fundamentalmente de presentaciones cada vez que yo encienda el keynote que se apague porque habitualmente tengo conectada el ipad a una pantalla un proyector y mis amigos me ponen sale partido de fútbol nos juntamos el fin de semana tomamos unas cervezas y no queda bien estás haciendo un evento estás dando una clase o estás preparando algo y no queda bien así que vamos a generar uno le vamos a poner de nombre keynote porque es la aplicación que utilizo vamos a poner un sombrerito de icono y le voy a poner un color intenso para darme cuenta así que keynote o presentaciones dando clases lo que ustedes quieran vamos a poner siguiente lo que me pregunta es a quiénes puedo incluir en este caso yo podría incluir qué personas me puedan llamar evidentemente mi madre mi esposa y mis hijos que son los únicos que mientras que estoy dando clases y me llaman porque saben los horarios es porque pasó algo así que los vamos a incluir evidentemente este espacio sale todo fuera de foco pero se incluye de a uno clickeando en el nombre una vez que lo seleccione y que ya los tengo lo ven fuera de foco pero están ahí confíen en mí me van a salir y también voy a habilitar una modalidad que si me llaman más de una vez es decir al menos dos veces en menos de tres minutos me va a deshabilitar todas las notificaciones porque considera que puede ser una urgencia así que eso también lo vamos a tener vamos a permitir a estas personas y vamos a configurar qué apps me pueden molestar en este caso ninguna porque no quiero que aparezca me dice que está listo y ya tengo este nuevo enfoque con las personas y con las apps ninguna permitida para notificar sin embargo quiero hacer una automatización inteligente que se active en este caso con una app que me parece que es muy bueno y qué app va a ser obviamente con keynote es decir que cada vez que yo encienda el keynote se va a poner automáticamente en ese modo es el mismo principio básico que haría si yo por ejemplo le pongo cada vez que salgo de mi oficina ponete en modo conducción o cada vez que salgo de mi casa ponete en modo paseo entonces me quedo tranquilo de que en esos horarios además las condiciones se pueden sumar puedo hacer una condición de horario más una condición de locación más una condición de app o múltiples condiciones de horario como hice recién que le puse de lunes a viernes y sábado y domingo una vez que la han terminado ya está lista y está disponible vamos a ir a la pantalla de inicio y si clickeo acá arriba verán que no hay ninguna activada como pueden notar no hay ninguna activada entonces lo único que voy a hacer es clickear en keynote y al clickear en keynote automáticamente keynote activado dice lo que representa que el modo se ha activado automáticamente si clickeo en el margen superior derecho verán que dice keynote y se puso el sombrerito universitario por lo tanto los modos funcionan así directamente no lo vamos a apagar y lo que voy a hacer es simplemente apagar keynote y volver a la pantalla de inicio y como pueden ver keynote desactivado quiere decir que el modo funciona tanto para activar como para desactivar inteligentemente si he ejecutado o cerrado la aplicación y básicamente esto es una visión rápida de enfoques que seguramente te vendrá muy bien te voy a contar como particularidades que dentro de los enfoques posibles yo me preparé uno de trabajo y al ir a configuración verán que tengo todas las aplicaciones que utilizo habitualmente en el trabajo todas esas están permitidas dentro de mi horario de trabajo y en personas tengo el equipo con el cual trabajo en este contexto en cada uno de los contextos me armó el equipo de trabajo y defino o los segmentos horarios o los días particulares con los que trabajo con cada equipo entonces de esa manera la personalización es total absoluta y te permite como su nombre lo indica enfocarte en el trabajo en el entretenimiento en la relajación o el contexto de disfrute trabajo u ocio que prefieras espero que este mini tutorial te haya servido si tenés otras ideas u otras cosas que quieras aprender ponerlo en los comentarios porque como te das cuenta lo leemos y luego generamos estos pequeños cursos estos pequeños flujos de trabajo para que aprendas a utilizar estas funciones porque ya sabes mi nombre es fabián fernández somos la manzana mordida y prometemos hacerlo elige cualquiera de estos vídeos recomendados y sigue disfrutando de más contenido